Frente al paso del sistema frontal que la ONEMI anunció con alerta amarilla para la región de Coquimbo, la Gobernación Provincial de Choapa informó que debido a las fuertes precipitaciones se decretó la suspensión de clases en los establecimientos particulares y mencionados y municipales para este viernes en las comunas de Iapel, Salamanca y Los Vilos. En tanto, en la región de Antofagasta, desde la madrugada se han registrado un temporal de viento, episodio reportado por usuarios de redes sociales. Vientos de más de 80 kilómetros por hora y de cálida temperatura terminaron con árboles caídos y cortes de luz en diferentes partes de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!